¡Ay, Dios mío! ¡Qué linda canción, ¿no? Oiga, yo no sé en qué se inspiró el maestro Guillermo Subía este hermoso pasillo. Cayambe, la tierra de los bizcochos, para eventos grandes, o sea, el viejo Lucho. Así nomás. ¡Producción! Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando, te ruego que anda de puentes, pobrezas de mi casita. Tú sola estás sabiendo la vida que voy pasando. ¡Hola! ¿Qué tal, mis queridos amigos? Yo soy su amigo de siempre, el viejo Lucho. En esta ocasión, nuevamente con su programa favorito, como lo es Cantando con el Viejo Lucho, siempre con el talento ecuatoriano presente aquí en este escenario del canal El Viejo Lucho Ecuador. Gracias a todos ustedes. Empezamos de lleno ya con grandes invitados desde la provincia de Pichincha, un cantón muy hermoso, como lo es el cantón. Cayambe, maestro. No es cantón, ¿no? O sí es cantón Cayambe. Sí, cantón Cayambe para allá. Aquí, a quienes les damos ya pues la cordial bienvenida al dúo Almeida. Bienvenidos pues acá a Cantando con el Viejo Lucho. Hablamos con la primera voz, ¿no es cierto? Sí, correcto. Preséntate, por favor, tu nombre, tu apellido y para todos los televidentes. ¿Qué tal, qué tal, mis amigos? Un gusto de venir acá a compartir música con el maestro Viejo Lucho. Bueno, para nosotros es un gusto y grato placer el venir acá, acá a la ciudad de Quito, desde Cayambe, como dijimos. Y bueno, mi nombre es Yardel Almeida, primera voz y la guitarra del dúo Almeida. Y como le digo nuevamente, Luchito, muy contentos de venir acá a su programa Cantando con el Viejo Lucho. Muchas gracias, muchas gracias, bienvenido, Yared, ¿no? Yardel. Yardel, perdón, perdón, un poquito, medio complicado la pronunciación de ese nombre. Me han puesto el nombre muy difícil. Y le damos la cordial bienvenida también a la segunda voz y al requinto de este gran dúo. Oigan, yo le conozco a este personaje desde hace mucho tiempo atrás. Estábamos recordando otras cámaras. Bueno, pues hace un tiempo atrás estuvimos allá en la ciudad de Cayambe, en su tierrita, compartiendo con Edwin. Bienvenido, mi estimado Edwin, a Cantando con el Viejo Lucho. Muchísimas gracias, de igual manera, pues muy agradecidos de estar en este prestigioso programa. Luchito, mi querido Luchito, como le digo yo, de cariño, de corazón. Es una excelente persona, un excelente maestro. Estamos muy gustosos de compartir un ramillete de canciones con el Viejo Lucho. Muchas gracias, Edwincito. Bueno, oiga, cabe recalcar, yo quiero que por favor las personas que están en sintonía, por favor que me digan qué son estas dos personas que tengo a mi costado derecho y a mi costado izquierdo. ¿Son familia o no? Averíguenlo, averíguenlo. Ya más adelante ya les vamos a decir la respuesta. Y bueno, pues empezando de lleno, mi estimado Edwin y Yardel, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien? Yardel, sí, ya me aprendí el nombre, ya, facilito. Vamos a empezar de lleno a hacer la música. ¿Qué les parece si empezamos con nuestra música ecuatoriana de lleno? Porque a la gente lo que le interesa es escucharnos cantar, escucharles cantar al talento ecuatoriano que existe aquí en este programa Cantando con el Viejo Lucho. ¿Con qué vamos a empezar, mi estimado Yardel? Exacto, Luchito, rescatando lo que es nuestra música ecuatoriana. Nosotros siempre muy orgullosos de cantar estos lindos temas. Y este primer tema se titula Regresa, del maestro Guillermo Zubía, del Súper Trío. También saludos. Un hermoso pasillo, ¿no? Un hermoso pasillo. Qué bien. Un hermoso pasillo. Un hermoso pasillo. Bienvenidos aquí a Cantando con el Viejo Lucho. Y vamos a ir con esta canción que dice Así Maestro Suene. Vida, me tienes casi muerto Que ya no tengo aliento de seguir viviendo sin ti corazón Vida, regresa que te espero Que sin ti yo me muero Que sin ti mi vida no tiene valor Dame un rinconcito tuyo Y el resto de cariño que sobre mi pecho Regálame a mí Nuestra música ecuatoriana Encantando con el Viejo Lucho Que suene ese requinto Quiero volver a verte a ti Quiero empezar de nuevo ya Quiero mirar en tus ojos Saber que estás conmigo Saber que en tu cariño A mi amor regresó Vida, regresa que te espero Que sin ti yo me muero Que sin ti mi vida no tiene valor Dame un rinconcito tuyo Y el resto de cariño Que sobre mi pecho Regálame a mí Eso Así suena nuestra música Quiero volver a verte a ti Quiero empezar de nuevo ya Quiero mirar en tus ojos Saber que estás conmigo Saber que en tu cariño A mi amor regresó Vida, regresa que te espero Que sin ti yo me muero Que sin ti mi vida no tiene valor Dame un rinconcito tuyo Y el resto de cariño Que sobre mi pecho Regálame a mí Ay, Dios mío Qué linda canción, ¿no? Oiga, yo no sé en qué se inspiró El maestro Guillermo Subía Este hermoso pasillo Grabado por varios artistas ecuatorianos Mi estimado Edwin Mi querido Luchito Pues yo desde que tenía Me acuerdo unos 10 años Así En el festival González Suárez de Oro Escuché a un dúo cantar esta canción Así Desde ahí me gustó Y hasta ahora la tengo Qué bien Oiga, del festival de González Suárez Cuando usted tenía 10 años Entonces sí es bastante tiempo No, con todo respeto Hace 38 años 38 años O sea, ese festival ya tiene unos 50 años ya Si no es más Qué bestia Yo también tuve la oportunidad De compartir ahí en ese festival Nunca pasé a la segunda vuelta Eso les confieso Nunca pasé ni siquiera a la segunda vuelta Pero qué bonito recordar Pues este hermoso pasillo Del maestro Guillermo Subía A quien mandamos pues un fuerte saludo Para sus hijos también Para la dinastía De la familia Subía también Grandes y excelentes exponentes De nuestra música ecuatoriana Empezamos ya Ahora sí Ahora sí quiero que me cuenten un poquito Yo como te dije Mi estimado Yardel Desde hace años Yo le conozco a tu papi Formabas una agrupación Hace un tiempo atrás ¿No es cierto? De allá de Cayambe también Así es Estaba con justamente Cuando tuvimos el gusto Y el orgullo de tocar con usted Luchito Cuando estábamos con Carlitos Orbe Exacto En el trío manantial Ah y el manantial trío Con Andresito también Andrés Andrés Flores Un saludo también Para allá Para Cotacachi Para esa linda tierra también Que nos están sintonizando Oye ¿Y desde qué edad tú Edwin? Ya vamos a conversar con Yardel también Que es jovencito por supuesto ¿Desde qué edad tú empiezas a hacer la música Mi estimado Edwin? Yo era solista desde niño ¿No? Ya Ya Unos 8 o 10 años Ajá Como le contaba pues andaba en los festivales de González San Rafael Ya Siempre nos traíamos Cayambe los primeros puestos Ah que bien En esos tiempos Desde ahí creo que me empezó a gustar lo que es la música Que bien Que bien Oiga Mi estimado Yardel Ya saben Que son Estas dos personas Ahí los amigos En los comentarios Pueden ponernos Son Y ahorita mismo ya les voy a decir de una vez Son familia Primeramente El agradecimiento pues a Edwin Y a Yardel Por estar aquí en este programa Como les dije Son familia Son padre E hijo No es cierto Si Oiga Que bonito Hacer música Como se siente hacer música con su padre Mi estimado Yardel Pues Luchito Me siento muy muy contento Orgulloso De compartir música con mi padre Ya que el mismo me ha inculcado Este lindo arte Y yo siempre me siento muy feliz Cuando nos ponemos A compartir musiquita juntos Que bien Oiga Y para ustedes Edwin Que tan difícil enseñarle a hacer música ecuatoriana A su retoño La verdad Luchito Pues Yardel Inició con música folclórica Desde niño Ya Le gustaba bastante Lo que es William Luna Algo de De folclor Pero Esto que comienza Más o menos El El gusto de la música Nacional Más Porque Más estaba inculcado en el deporte Ya Yardel Entonces En pandemia fue que Se agarró más cariño A la guitarra Entonces desde ahí Comenzó Y La verdad no ha sido tan difícil Enseñarle porque Como dicen a veces La sangre llama Claro Eso sí Solo con unas dos o tres notas Que por ahí a medio se le indicó Pues él ya Y échale Échale candela De una Sí Entonces Ese fue el gusto Y yo también me siento muy orgulloso De mi hijo porque Qué bien O sea yo me admiro que Le cogió así De una Qué bien Qué bien Como dicen Lo que se hereda No se hurta ¿No es cierto? Así es que Mis felicitaciones Pues mi estimado Edwin Mi estimado Yardel También aquí Padre e hijo Haciendo este gran dueto Desde la ciudad de Cayambe El dúo Almeida Vamos a continuar Haciendo musiquita ¿Qué les parece si es que Ahora sí le hacemos El cantando Con el viejo Lucho Claro maestro Me permiten cantar una canción Con ustedes por favor Con gusto ¿Qué tal si hacemos? Cantémosle en un tono bajito En un mi menor Cantémosle tal vez A mí me encanta Trasladarme imaginariamente Hacia nuestro vecino País del sur Como lo es el Perú Y con este valsecito ¿Qué tal si hacemos Un valsecito mi estimado? A ver ¿Cuál cree? ¿Cuál cree que va a ser? A ver más o menos A la vena Algo de los quipus dice Ya Mi cariñito puede ser Puede ser Ya entonces Hagámosle esa Yo tenía pensado otra Pero hagámosle entonces Cariñito Con todo el cariño del mundo Así valga la redundancia Para nuestro vecino país Del sur En el Perú Allá estamos en Piura En Lima Ahí por ahí está Muchas ciudades Muchas ciudades Que nos están sintonizando Y enviándonos sus mensajes Con esta canción Que dice Así maestro Por lejos que andes Amorcito Ahí, ahí te encontraré Eres mi cielo Mi guía La estrella encendida De esta pobre vida Otro cariño No te Te sigo queriendo Comer al corazón Solo dejaste un retrato Una flor en el cuarto Una vela en el santo Y una carta que decía Adiós cariñito Adiós corazón Por lejos que estés Cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes Amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés Cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes Amorcito Ahí, ahí te encontraré Consentimiento Cantamos Cantamos Como dice Eres mi cielo Mi guía La estrella encendida De esta pobre vida Otro cariño No tengo Te sigo queriendo Comer al corazón Solo dejaste un retrato Una flor en el cuarto Una vela en el santo Y una carta que decía Adiós cariñito Adiós corazón Por lejos que estés Cariñito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que andes Amorcito Ahí, ahí te encontraré Por lejos que estés Cariñito Ahí, ahí te seguiré Por lejos que andes Amorcito Ahí, ahí te encontraré 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 Ahí no más Ahí no más Oiga, qué bien Yo me siento muy halagado De estar en medio De estas dos personas De estos dos personajes Grandes talentos ecuatorianos Que gracias pues A su colaboración Estamos aquí presentes En un programa más De Cantando con el Viejo Lucho Mi estimado Edwin Oye Yo quiero preguntarte algo Sobre tu tierra Cayambe Cayambe La tierra de los bizcochos También, ¿no es cierto? Sí La tierra de los bizcochos ¿Qué tan duro es hacer música Ya en tu tierra Mi estimado Edwin? La verdad pues Bien contentos nosotros, ¿no? Porque Desde que comenzamos Ha habido bastante trabajito Todos los fines de semana Y Como digo Desde pandemia Pues no hemos parado Hemos estado trabajando Duramente Pero a pesar de todos Los obstáculos Que nos ha tocado Pues Estamos ahí dándole adelante Ahí Como digo Desde la pandemia Igual Se crearon un montón De grupos En Cayambe Duos, tríos Se crearon Y se terminaron También algunos grupos Algunos también Así fue Pero Dando gracias a Dios Pues en Cayambe Hay lindos artistas Muchos músicos Que igual están sacando La cara ¿Qué tal la competencia Por allá En cuanto a la música? Dura la verdad ¿Sí? Dura la competencia Todos cantan bonito, ¿no? Todos estamos Sí, sí Tengo algunos amigos También que viven por allá Y en realidad Hacen música Tienen sus propios grupos Sus propias agrupaciones Sus tríos Sus grupos Y lo hacen muy bien Lo hacen muy bien Y ustedes O sea Nada más que hablar Para muestra Un botón Excelentes voces De aquí De nuestro Ecuador Y no solo las voces También en los instrumentos Excelentes ejecutantes Mi estimado Yardel ¿Puedo preguntarte Tu edad? ¿Sí? Claro ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Bueno Mi edad es de 24 años Luchito Pollito 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 Bien guambrito Como digo yo Todavía Como dice mi abuelita Longo chiquito Todavía Oiga ¿Qué tal ¿Qué tal hacer Interpretar esta música Música ecuatoriana Música Que le gusta a nuestra gente A la música A la gente del pueblo ¿No es cierto? Que nos encanta Estas canciones ¿Qué tal Hacer este tipo Este género musical? Bueno para mí Mucha alegría El tocar La música ecuatoriana Siempre me ha gustado En especial La bombita ecuatoriana Que más allá Vamos a hacerlo ¿No es cierto? Ya más luego Claro Bueno todos los géneros Mismo de nuestro bello país Son muy muy bonitos Las letras que tienen Siempre me han gustado Y yo soy de esas personas Que siempre Me gusta estar Poniendo algún video Música De los maestros Y seguir sacando Escuchar Y así Mucha mucha alegría Me da Que bien Que bien O sea tú Ya naciste Con ese talento Porque tu papi Dice que lo cogiste De una De una En la instrumentación Igual en la voz ¿No? Hacer la primera voz ¿Qué tal Mi estimado Edwin? ¿Cómo te sientes De hacer música Con tu hijo? Como decía Luchito Pues bastante orgulloso ¿No? Porque Que la verdad Fue en pandemia Que iniciamos Con un Con un videito en vivo Que íbamos a hacer Para la familia Ya Al Whatsapp Ajá Y pues vino Un sobrino Vino y dijo Que mejor Mandemos Una transmisión Directo Al Facebook Entonces desde ahí Le gustó a la gente Y comenzó pues A decir que nos unamos Que yo estaba En otras agrupaciones Nos convenció Más que todo El apoyo De nuestra familia Fue incondicional Para nosotros Por eso Y adelante Siempre la familia Tiene que estar ahí Al pie del cañón Porque a veces Así fallemos ¿No es cierto? Nuestra familia Siempre va a estar ahí Dándonos ese empujoncito Siempre dándonos Ese apoyo Que necesitamos En cualquier momento Bueno Vamos a continuar Entonces ¿Qué tal Si seguimos haciendo Nuestra música ecuatoriana? Algún ritmo Que no Muy poco Lo hemos hecho Aquí en este programa La verdad Pero ¿Qué tal Si hacemos un albacito? ¿Qué les parece? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Sí le haces al albazo Mi estimado Yardel? Claro que sí Luchito A todo hay que hacerle Eso sí A todo hay que hacerle En la vida ¿No es cierto? ¿Qué tan difícil Interpretar La música O sea Tocando un instrumento Y cantando ¿Se te hizo complicado a ti? La verdad Al inicio Puede ser Creo que sí Todo complicado Sí Después ya Como digo Con la bendición de Dios Me ha dado un poquito Más de experiencia Y ahorita Trato de hacerlo De la mejor manera Para seguir mejorando Como siempre Qué chévere Qué chévere Entonces vamos a continuar Con la siguiente canción Tal vez saben Algún albacito Que ustedes quieran Interpretar Mi estimado Hay una canción A todos A todos en general Me siento muy emocionado Porque cada día Vamos creciendo Más y más En nuestro canal Bueno Vamos entonces Con este albacito Que dice Así Y aquí en su programa Cantando con el viejo Lucho El dúo Almeida En vivo Triste me voy Sin tu cariño Sin tu cariño Mi dulce amor Triste me voy Triste me voy Sin tu cariño Sin tu cariño Mi dulce amor Por qué me dejas Por qué me dejas Por qué te alejas Si eres mi vida Y mi adoración Por qué me dejas Por qué te alejas Si eres mi vida Y mi adoración Así Si comprendieras Cuanto te quiero Que solo vivo Para tu amor Por qué te llevo Dentro del alma Y solo vivo Pensando en ti Por qué mi vida Tú representas Ese dorado Sueño de amor Sueño de amor Nuestra música ecuatoriana Hágale llorar ese requinto, eh Y esa guitarra Yardel Suena, suena Si comprendieras Si comprendieras Cuanto te quiero Que solo vivo Para tu amor Por qué te llevo Dentro del alma Y solo vivo Pensando en ti Por qué mi vida Tú representas Tú representas Era Alexander von Humboldt Decía que los ecuatorianos Somos seres bien raros Porque primero Dormimos tranquilos Entre crujientes volcanes Y lo más Lo más, lo más, lo más Sorprendente Es que nos alegramos Con música triste Así somos, ¿no? Y es verdad El ecuatoriano es así Y más aún Pues nuestros ecuatorianos Que están Lejos de nuestro hogar Lejos de nuestra patria Están en España En Italia En Bélgica Están en Norteamérica En Sudamérica En realidad Es un poco difícil, ¿no? Escuchar nuestra música Y no llorar Es difícil evitarlo, ¿no? Allá Así que un saludo muy especial Para todas las personas Nuestros ecuatorianos Que están a nivel mundial Antes de eso también Antes de continuar Quiero enviar un fuerte saludo Para todas las personas Que nos están enviando Los mensajes De Nicaragua De Holanda De España De Brasil Tenemos por ahí Mensajes de Argentina De Paraguay De Bélgica De Suiza En general Oiga Aunque no lo crea Tenemos mensajes Hasta de la China Todo el mundo De la China Nos han llegado mensajes Y en realidad Estamos poco a poco Paso a paso Llegando más A nuestros ecuatorianos Y a no ecuatorianos También pues que gustan De nuestra música República Dominicana Cuba También tenemos mensajes De Cuba México Grande Un país De grandes artistas Como lo es México Tenemos también Personas que nos sintonizan allá Vaya el saludo cordial Para todos ellos Y continuando pues con la historia Mi estimado Yardel Ya nos dijeron Que estaban Empezaron En la pandemia Después de la pandemia ¿Cómo fue ¿Cómo fue el recibimiento De la gente? Ya teniendo los contratitos Los chivitos Que llamamos ¿No? Los músicos ¿Qué tal fue el recibimiento Pues de la gente? Bueno Como reitero Mi padre Dijo que Hubo una gran acogida Y muchas gracias A las personas Que siguen confiando En el trabajo Del Dual Meida En el repertorio Y al inicio Como digo Siempre ha sido difícil Para mí Bueno mi padre Ya ha tenido Más experiencia que mí Al inicio Como siempre Los nervios Luchito Claro Pero como le digo Siempre paso a paso Vamos mejorando Y ahora creo que Un poquito Ya se me han ido Un poquito los nervios Ya soltando Y más que todo Por el bien O sea De que el show Salga de la mejor manera Luchito Ustedes como dúo ¿Tienen más acompañantes También? ¿O tienen un grupo Consolidado? ¿O solamente salen Los dos? Sí La verdad Para eventos grandes Ahí siempre llevamos Lo que es percusión Y piano O saxo Ya Para eventos grandes O sea El viejo Lucho Así nomás No mentira Oiga Oiga Ya la verdad Es que bueno Aquí el espacio También ya estamos Buscándonos una casa Nueva Para hacer el programa Porque en realidad El espacio es un poquito Pequeño Pero como dicen ¿No? Se hace Lo que se puede Con lo que se tiene Así que bueno Aquí estamos El espacio Es pequeño en realidad Pero el corazón Es bien grande Y gracias nuevamente Por haber venido Desde allá De esa linda tierra Como lo es Cayambe Oiga Vamos a continuar Haciendo música Porque les encanta Nuestros ecuatorianos Escuchar Oiga A mí Como están un poquito Más cerquita De la provincia De Imbabura A mí me encanta Hacer las bombas ¿Qué tal si hacemos Una bombita Mi estimado Evin Vámonos para el norte Maestro Sí Nos vamos entonces Alegres Hacia el norte Centro norte De nuestro querido Ecuador Como no es la provincia De Imbabura A esa linda tierra Al Chota Al Juncal Por ahí está también Carpuela Y todos esos lindos lugares Que nos están también Sintonizando Vamos entonces Con esta bombita ¿Qué les parece Mi estimado Edwin? Chardel Continuamos entonces Con esta canción Que dice Así Con las palmitas arriba En casita también Por favor Las palmas arriba Las palmas arriba Eso Con el túo Almeida Aquí en Cantando con el viejo Lucho Como dice Voy buscando un cariño Un amor Un amor Que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Que sea guía en mi camino Que sea guía en mi camino Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor Y esto es Fondita de mi tierra Con sabor a norte Voy buscando un cariño Un amor Que sea sincero Que me sepa comprender Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Que sea guía en mi camino Que sea guía en mi camino Y que me ayude a vivir Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor Y buscaré hasta que la encontraré Y así será mi gran amor Y dejaré de soñar con la ilusión Seré feliz con este amor Con este amor Con este amor Con este amor Ahí no más Oiga, qué bonita la bombita La bombita ecuatoriana Oiga, yo escuché Unas palabras de un gran artista ecuatoriano Como lo es Widdinson Es un artista ya de talla internacional Que dijo estas sabias palabras No solo, a pesar que Tiene mucha razón Pero también debería ser Verán, estas palabras fueron de él La bomba Es el único ritmo ecuatoriano Que puede ser exportado Hacia el mundo ¿Sí? Y en verdad El ritmo de la bomba Es bien alegre Que incita al baile Que incita a la alegría A la algarabía Y tiene mucha razón Mi estimado Widdinson Para él también El saludo cordial Ojalá podamos tenerlo también En algún momento aquí A Widdinson Serrano Aquí encantando con el viejo Lucho Oiga, pero No solo la bomba Yo creería que todos los ritmos ecuatorianos Deberíamos exportar ¿No es cierto? ¿Qué opinas tú de eso Mi estimado Yardel? No, correcto Como dijo el maestro Widdinson Creo que sí la bombita Pero también Puede ser los otros ritmos Que tenemos aquí En nuestro Ecuador Creo que todos los ritmos Son muy lindos Pero como dice Los más alegres Siempre a la gente le gusta Lo alegre Eso, eso sí Entonces creo que la bombita Está entre los Entre los más Exacto Qué chévere, qué chévere Yo quiero que en esta ocasión Por favor me ayuden ustedes Cualquiera de los dos Que me ayuden Por favor Con un número de contacto Como están en las redes sociales Para que puedan contratarlos Oigan, de aquí del programa Aunque no lo crean Nuestros invitados Salen con bastante trabajito Van a ver que sí Oiga Y por supuesto Estamos a las órdenes También el viejo Lucho Como solista También como trío Como dúo Podemos ir Inclusive con el dúo Almeida Compartir en cualquier parte Del Ecuador O del mundo Estamos disponibles Aquí están nuestros contactos Para que puedan Llamarnos Describirnos Cotizar El show De cada uno de nosotros Ayúdanos por favor Quien me puede ayudar Con números de contacto Y las redes sociales Por acá le voy a ayudar Yo Luchito Bueno, correcto También como dijo Luchito Y también unas palabras Que por ahí me decían La música es para compartir Más no para compartir Eso Y creo que siempre Bienvenido sea Qué gusto sería compartir música En un show con Luchito Así es Gran maestro Muy muy alegres nosotros De compartir con Con Estamos a las órdenes Estamos a las órdenes Nuestra admiración siempre Y bueno También Diciendo a todas las personitas Que desee Los números Del dúo Almeida Sería el 099 664 52 11 O también Al número El 098 58 78 666 También nos pueden encontrar En las redes sociales Lo más actual ahorita Tienen el Facebook El Instagram Si tienen el TikTok Por supuesto En Facebook estamos Como Dua Almeida En la página De fanpage de Facebook En TikTok También estamos Como Dua Almeida SS Recién estamos empezando Pero gracias a Dios A la gente le ha gustado Lo que estamos subiendo Y también estamos En YouTube Tenemos nuestro Una canción inédita De mi padre Que también estamos ahí Y muy pronto Estaremos subiendo Más videos Contenido Estamos como Edu Almeida Ese Luchito En YouTube Esas tres plataformas Manejamos Que bien Que bien Oigan Dices una canción inédita Pueden hacerlo Un pedacito aquí Tal vez Si Háganlo Háganlo ustedes Yo les escucho Quiero escuchar Estas melodiosas voces Oigan Ahí ustedes Mis queridos amigos Escríbanos ¿Qué les parece Este dueto Que les parece este dueto Que hemos traído En esta ocasión Una partecita Un cachito Nomás Un cachito Háganlo a ver De la canción inédita Desde que yo fui pequeño Quiero dar Mi mamita querida Por tenerte junto a mí Quiero adiós toda la vida No sé lo que haría yo Si algún día te fueras Dejándome muy solo Si me muero es de pena No sé lo que haría yo Si algún día te fueras Dejándome muy solo Si me muero es de pena Si me muero es de pena Si me muero es de pena Ay, qué bonita canción Me imagino que es para la madre O algo de eso, ¿no es cierto? Sí Justamente por el Día de la Madre Oiga, qué bien Por el Día de la Madre Esta canción queda al pelo Mis sinceras felicitaciones Saquemos más música Saquemos más música inédita Somos capaces los ecuatorianos Así es que valga, valga Mi felicitación Pues mi estimado Edwin Yardel también Gracias por estar aquí En este programa Antes de despedirnos Quiero por favor Que cada uno de ustedes También me ayuden Con un mensaje Un mensaje Mi estimado Yardel Tú para los jóvenes Y acá mi estimado Edwin Para los no tan jóvenes Para las personas adultas Que pasamos ya los 30, 35 años Ayúdame con un mensaje Mi estimado Edwin Empezamos contigo Por favor Encantado Luchito La verdad pues Mi mensaje sería Que Dios les bendiga a todos Que tengan mucha salud Mucha vida Muchas energías Para seguir adelante Ya que he pasado Los 30, los 40 años Pues ya nos va cogiendo La vida un poco de cuesta Así que Que sigan adelante Que luchen por sus sueños Que todavía tenemos sueños Y eso es lo más importante Luchito Que Dios los bendiga a todos Eso que chévere Mi estimado Yardel Para los jóvenes Que los niños inclusive Que están empezando Este difícil arte De nuestra música Ayúdanos con tu mensaje Por favor Bueno mi mensaje Para toda esa linda juventud Niños Todo Sería que valoremos Esta música Que es la música ecuatoriana Que sigamos No porque Una puerta se nos cierra Nos vamos a caer Sino que siempre hay que levantarnos Seguir creyendo en uno mismo Porque a veces Dice hasta a veces La familia No pero siempre Si nosotros confiamos en nosotros Vamos a lograr Todo lo que nos propongamos Así que Los que están aprendiendo Este lindo arte Sigan adelante Crean en ustedes Y que Diosito Va a verle el sacrificio Y muy pronto Va a llegar los resultados Eso sería mi mensaje Que bien Que bien esas palabras Así que ya están muchachos Y no tan muchachos También Así que Hay que seguir adelante Pese a todas Las dificultades La vida es así Si no hubiera dificultades En la vida No sería vida Simplemente Así de sencillo Pero bueno La vida se compone De momentos bonitos De momentos alegres Pero también De momentos duros Momentos tristes Así es que Hay que echarle ganas Hay que estar siempre Echados para adelante Como todo buen ecuatoriano Que tal si Nos despedimos Con algo de su tierra Oiga yo quiero Me entristece un poco Porque son de Cayam Y no me han traído A los bizcochos Oiga no Si tenemos por ahí La sorpresa En serio Con mucho cariño No me diga En serio En serio La mano se ha hecho presente Oiga que bien Que bien Por acá dicen Que nos han traído Unos bizcochitos Recién hechitos Calientitos En serio De allá De la linda tierra Oiga Pero no pasan Oiga no hay Por ahí vamos a solicitar A producción Producción Muchas gracias Por ahí entran Se han ido a la merienda Parece Entre nomás Por ahí está Nuestro productor Marlon Marlon Pillajo Que nos está trayendo Oh caramba Ey Que bien Que bien Que bien A ver si es que Le hacemos un paneo Por favor Para Para Enfocarle a esto Por aquí Oiga Este lindo Regalo Que nos han traído Directamente Desde El norte De la provincia De Pichincha Desde la ciudad De Cayambe Aquí están Vean El quesito de hoja El manjar De leche Aquí están Las empanaditas Y aquí dentro Están los ricos Y deliciosos Biscochos De Cayambe Dios le pague Dios le pague Por el cariño Gracias Mi estimado Luchito Esto yo ya Por favor Nuevamente Mi estimado Marlon Puedes darme Guardando Por favor Esto yo No, no, no No me los descomiendo No sé si Luchito Me permite unas palabras Claro, por supuesto Quería de verdad Agradecerle con todo Cariño Luchito Este pequeño presente Disculpando cualquier cosita Por habernos Permitido estar aquí Y hacernos partícipes De este lindo programa Que abre las puertas Para muchos artistas De verdad Yo quiero felicitarle Por este lindo programa Nosotros somos muy seguidores De usted De este programa Y como digo siempre Seguir mejorando Y eso le digo Luchito Muchas gracias nuevamente Por este Y que Diosito le bendiga Y siga Siga mostrando Este talento ecuatoriano Que hay siempre Ay muchas gracias Gracias por sus palabras En realidad De eso se trata Cantando con el viejo Lucho No solamente de explotar La música ecuatoriana La música ecuatoriana En sí Eso también es parte Importante De este programa Pero lo más importante Es compartir Con el talento Que hay en el Ecuador Porque muchos dicen Uh Dicen Los mismos de siempre No No Al contrario Como tú decías Anteriormente Tenemos que compartir Nuestra música Porque la música Se hizo para compartir Más no para competir Y eso me entristece mucho Porque en el Ecuador En realidad Los artistas ecuatorianos Somos muy recelosos Y somos a veces Un poquito mezquinos Que a veces No nos gusta Tal vez compartir Con uno Con otro artista Pero valga Esta oportunidad Pues para Llamarles Hacer el llamado A todos los artistas ecuatorianos A que compartamos Que hagamos esto Este tipo de programas Este programa especialmente Está dirigido No solamente Para nuestro público Sino también Para nuestros artistas Así es que Gracias nuevamente Duo Almeida Yo Ya me quiero ir a comer Los bizcochos Yo por si acaso Oiga Pero despidámonos Con algo de su tierra Pues de la tierra De allá De este lindo Rinconcito del Ecuador Como es Cayambe ¿Con qué podemos despedirnos Mis estimados Yardel? Yo creo que con música Cayambeña Como es allá También las famosas octavas Y también Quiero recalcar algo Luchito Bueno mi padre Es de Cayambe Del cantón Cayambe Y mi madre Es del cantón De Pedro Moncayo Del vecino cantón Estamos hablando De cinco minutos Más allá Entonces queremos También saludar Al vecino Al vecino cantón De Pedro Moncayo Tabacundo Queremos saludar También Ha habido bastantes Clientes Que siempre nos han llevado A sus shows A sus eventos familiares Entonces siempre Estamos muy gustosos De estos dos cantones Que son muy maravillosos Que tienen linda música Que bien Entonces hagamos algo De esa tierra Por favor Los San Juanitos Les gusta allá Bastante Vamos entonces Con esto Y con esto Nos vamos a despedir Será hasta una próxima oportunidad Con esto Que suena Y dice Así Con las palmitas Arriba Por favor Como dice Vamos ahí Cantando Con el viejo Lucho Así Y así suena El requinto Así San Juanito Ecuadoriano Eso Que suena Esa guitarra Se arde Vaya ahí Edwin Así No va Y que llore Ese requinto Maestro Así Qué bonito Qué bonito Rupupi 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 Para que lo baile Desde sus casitas Con cariño Rupupi 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 Siga 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 bailando Rupupi 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 Y seguimos Y seguimos Con esto Que dice así Desde la linda La linda Ciudad de Cayambe El Dúo El Dúo Almeida Vamos Rupupi Cántelo Cántelo Te quiero Te adoro Dices Pero más tarde A Dios me dices Te quiero Dices Te adoro Dices Pero más tarde A Dios me dices Los juramentos de las mujeres en esta vida no valen nada Los juramentos de las mujeres en esta vida no valen nada Te quiero, dices, te adoro, dices, pero más tarde adiós me dices Te quiero, dices, te adoro, dices, pero más tarde adiós me dices Así eres ingrata Con cariño del Ecuador para el mundo entero ¡Así no va! ¡Epa! ¡Cántelo, cántelo! Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, la copa adentro Arriba, arriba, abajo, abajo, al centro, al centro, salud, la copa adentro Te quiero, dices, te adoro, dices, pero más tarde adiós me dices Ay, 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 adiós me dices Te quiero, ¿cómo es, cómo es la letra? Te quiero, me dices Te quiero, me dices Te adoro, dices Pero más tarde adiós me dices Dios mío, lindo, ¿por qué? Bueno, muchísimas gracias nuevamente Mi estimado Edwin Gracias por venir aquí desde tan lejos Desde Cayambe, Yardel también Me aprendí el nombre, me aprendí el nombre para que vean Gracias por haber estado en este programa Gracias nuevamente a todos quienes están sintonizando En todas las partes del mundo Gracias, gracias Mil bendiciones a todos ustedes No se olviden de seguir suscribiéndose a este, su canal favorito El Viejo Lucho Ecuador Encantando con el Viejo Lucho Así es que gracias nuevamente a nuestros productores también Marlon Pillajo y por supuesto Michael Cortés Los pueden seguir en sus redes sociales también Marlon.eski y por supuesto Mike.bot Gracias, gracias nuevamente a mi esposita bella también que está siempre Ahí al pendiente de detrás de cámaras pues Ayudándonos con todos los artistas y todos los invitados Será hasta una próxima También a nuestros auspiciantes Me estaba olvidando Nuestros auspiciantes Ferretería Tituania Y por supuesto Cerrajería e Ingeniería Metal Mecánica Spuve Melt Gracias por seguir al pie del cañón Siempre confiando en el trabajo del Viejo Lucho Será hasta una próxima oportunidad No se olviden pues Edwincito, Yardel El dúo Almeida desde la ciudad de Cayambe Será hasta una próxima oportunidad Que Dios los bendiga No se olviden que este fue su programa favorito Cantando con el Viejo Lucho Hasta la próxima Dios los bendiga Chao, chao Gracias Tú sola estás sabiendo La vida que voy pasando Te ruego que ande puentes Pobrezas de mi casita Tú sola estás sabiendo La vida que voy pasando No se olviden que no es tan... Noe